Porque hacer cosas para tus armas es genial. Además, es la regla número 9. Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo. ¿Vendrás conmigo? Claro que no, coño. Tienes a guapo. Con él podrás descuartizar lo que sea, pero si quieres ser sigiloso, déjalo atrás. Esa ternura adora hacer un desastre. El CG no... Los militares me dispararán si me ven, aunque no traiga armas. A los terroristas que amenazan todo a aquellos que creen. A comer. ¿Qué diablos piensas hacer con esto, Juan? Creo que esto podría ser útil. Vale. Así me gusta. Oh, no, arma. Menos mal, porque esta no me gusta una mierda. La falta. Más cosas para Juan. A ver. Ah, puedo... Puedo tener tres armas. Bueno, claro. Acompañantes, tengo a guapo. Contré tus cosas, Juan. Bien hecho, Dani. Ahora apresúrate. Debemos volver al campamento de Clara. Es lo que te he estado diciendo. Bien, ya tenemos más que suficiente. Larguémonos de aquí. Pues venga, estamos tardando. ¿Qué es toda esta basura? ¿Acaso construyes algo? Paciencia, Dani. Regla número ocho. Un guerrillero sabe esperar. Como una araña o un asesino. Y dime, ¿cómo llegaste a este horrible lugar olvidado por Dios? Estaba en un barco de refugiados. No llegamos lejos. Sí, sí. Luego llegué en un helicóptero durante la invasión de santuario. Como un disparo directo del maldito cielo. No, me refiero a ti. ¿Cuál es tu historia? Estuve en un orfanato en Esperanza. Luego en el ejército. No soy guerrillero. Solo ayudo a Clara hasta que me saque de la isla. Regla número veinte. Cuando eres guerrillero, te quedas guerrillero. Mierda, ya fue suficiente. Muy tarde. El cántaro ya se rompió y la maldita cocaína llegó a los niños, Dani. No hay otra opción. Está a Estados Unidos. Por supuesto. ¿Crees que los yankees quieren tu sangre y arana? El sueño americano es para los estadounidenses. No te das por vencido, ¿verdad? No. Guapo odia a los que se dicen. Coño. Si ustedes dos se llevan tan bien, ¿por qué me sigue a mí? Guapo va con quien más lo necesita. Es como esos perros terapéuticos de tus queridos yankees. Desconfiarle tu vida, Guapo. Eh, no estoy tan seguro. Ya lo estarán. Dijiste que derribaron tu helicóptero durante la invasión. ¿Puedes repararlo? ¿Para que pueda llevarte con los yankees? No, eso... Está fuera de servicio. Pero ya trabajó en eso. Paciencia, Dani. Es hora de que Juan Cortés demuestre cómo se hace algo de la nada. ¿Ya te dije la regla número nueve? Ya lo hiciste. Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo. Es importante. Ah, bueno. Estoy viendo con las chanclas. ¿Yo que no puedo dar tres pasos con chanclas sin hostiarme? ¿Cuántos más? Regresó la leyenda. La leyenda necesita mear, jefe. ¿Quién es? Era una periodista que se atrevió a llamar fascista, Anton. Ahora es una paria, una esclava de su paraíso. Y ella no es la única, Dani. En la guerrilla, hermanitas, no es solo ingenártelas con lo que tengas. Se trata de provocar el caos con todo lo que tengas. Es hora de que aprendas a resolver, Dani. A los seis años hice mi primera moto con el motor de una motosierra. Con el bloqueo tengo que resolver a diario, Juan. Ah, es supervivencia. En la guerrilla resolver no es solo ingeniárselas con lo que hay. Se trata de generar caos. Con todo lo que tengas. Cuéntame más. El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero. ¿Qué te parece si ponemos esas armas? No te ofendas, pero tu fusil es algo básico. Hay que arreglar eso. Regla número nueve. Siempre usa la herramienta adecuada. A veces me despierto por la noche y me pregunto. ¿Cómo le hago para matar gente más rápido? Y la excelente, Dani. Ahora podrás triturar carne enemiga como si fuera una sandía madura. De acuerdo. Echemos un vistazo a tu otro fusil. Supongamos que hoy tu objetivo se acordó de ponerse el casco y el chaleco. Tendrás que usar balas perforantes. Estas balas vuelan sin desfiarse y atraviesan el Kevlar en un 2x3. ¡Genial! Ahora tienes tu propio suministro de crímenes de guerra de alta velocidad. Echemos un vistazo a tus accesorios. Es hora de crear tu primer silenciador. Esto convertirá un bang en un bang. A expensas y un poco de alcance. ¿Ves lo fácil que fue? Ahora podrás disparar a tus enemigos en la cabeza sin hacer ruido como todo un desgraciado. La mesa de trabajo es tu amiga, Dani. Una amiga con beneficios. Adelante, Dani. Salúdalo. Coño. Esto es adictivo. ¿Puedes reconstruir Chara con esa mesa de trabajo? Vale. Usa las habilidades de manita con las armas para mejorarlas y personalizarlas en el banco de trabajo usando materiales. Roba materiales de las entregas de suministro del ejército. Caza animales para intercambiar la carne por materiales. ¿Tienes ganas de sacar a Guapo a pasear? Dani, tengo grandes planes para ti. Pero antes, necesito que me consigas algo. Ahora es cuando dices, ¡Juan, ¿qué es lo que necesitas? Lo que debes saber es que es algo que no debes comer. Ni hablarle, ni meterlo en los pantalones. Pero, Juan, me dirás, ¿dónde encuentro lo que necesitas? Ve a la torre de radio y sigue el camino hacia el norte. Llegarás a un campamento abandonado en el lado este de la isla. Puedo marcarlo en tu mapa. Ahí encontrarás a mi contacto. Ella te contactará. Y oye, Dani, si lo logras, te voy a dar algo por alejarme de la bebida. Un regalito que un viejo amigo me dio por salvarle la vida. No es que tú me hayas salvado. Solo, lárgate de aquí, carajo. Vale. Tan fácil como fumar un puro en domingo. Sigue caminando. Qué rico. Oye, ¿con palda? Hola. Hola. Uh, ¿puedo? ¿Qué puedo? No me subo a un caballo desde el entrenamiento. No me subo a un caballo desde el entrenamiento. Vale. Vamos a ir haciendo misiones hasta que nos manden salir de la isla. Cuando nos manden salir de la isla, completaremos un poco todo. Lo que quiero comprobar. El sistema... Fíjate tú que yo pensaba que se podía quitar el modo... ¡Arre! Dani, es hora de una clase de tiranía básica. Los puestos de control vigilan el movimiento de la gente por todo Yara. Además de estos avantos neumáticos con sus malditas bandas de picos. Bueno, a menos que vayas en un caballo. Sí, ya pasé por muchos de ellos en esperanza. Despeja los puestos de control. Destruye los carteles. Y luego mira como libertad resurge de las cenizas. Cuida con las bandas de pinchos. Si atraviesas con un puerto de control conduciendo rápido, reventarás los neumáticos. Elimina a todos los soldados y destruye el cartel de las FND. Para capturar el puesto de control. Podrás disponer de un guerrillero explorador y de... Y culos cuando captures el puesto de control. Puesto de control. Cuidado. No sabemos cuántos son. Manténganse alerta. ¡UDEN MÁRSILEPRES landlords們! Sálgia! Sinquiera que se haces. ¡Gracias 인alla! ¡S 써! 일otstein de construcción! ¡As no! ¡Gracias! ¡A la Recjang on este Seriously! ¡Es per game! ¡As por fascinating! ¡Transcript! ¡Les�ed simples! ¿Queda alguien vivo? ¿Queda alguien vivo? Un perro ¡Adiós! 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 Oye, ven aquí. ¿Qué? Juan, el puesto de control está despejado. ¿No se sintió bien? Ganaste algunos puntos de karma, guerrillero. Sigue así, Dani. Tú, déjame salir, guapo. Vale. ¿Qué sabes? ¿Quieres darle al ejército donde más le duela? Hay una zona de artillería antiaérea en Santuario. Hazla pedazos. Te lo agradezco. Vale. Muy bien. Vale. 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 en contra la torre vale, lo que se que voy a hacer un segundo es un fusil de francotrador que guapo, ¿no? es bonito ah, esto es para pedir un caballo Juan te describió bastante bien me llamo Raisa y hoy voy a ayudarte a robarle algo a Castillo ¿Vale? uranio empobrecido perdón me pareció que dijiste uranio oíste bien oye, ya usé a mi último contacto dentro del ejército para buscar el uranio para Juan ¿eras del ejército? como todos, ¿no? bueno, solo dime dónde está primero toma este paracaídas créeme, puede salvarte la vida te llevaría al viejo fuerte español lo tienen guardado ahí dentro vale, pero espérate ¿qué pasa? ¿te cansaste? vámonos ¿recluta o voluntaria? recluta salió mi número así que cumplí con mi obligación ¿tú? voluntaria lo único que quería era ser una soldada ya sabes portar el uniforme ayudar a mi país y descubrí que los únicos soldados que Castillo quiere son los fascistas ciegos adictos a sus palabras así que eres una traidora sí y no soy la única hay un guardia apostado en la torre de vigilancia más adelante que nos dejará usarla para explorar el fuerte también nos puede dar información útil ¿qué quiere a cambio? uno que no le dispares así que infunda tu arma o te disparará dos ¿cuál es el problema? bien no te separes a ver uno que no le dispares así que infunda tu arma o te disparará dos si sobornas a esos agentes dobles nos darán información militar bien armas no pesos sí algunos soldados son agentes dobles de la FND y tienen información valiosa enfunda el arma antes de acercarte a ellos soborna a los agentes dobles con pesos la ubicación de los explícitos de material de FND aparecerán en tu mapa ahí está espero lleves unos cuantos pesos contigo dime lo que sabes bien mira esto aquí puedes encontrar algunas armas gracias gracias claro no quiero estar aquí cuando tú y Rai hagan lo que estén por hacer todo el mundo tiene su precio no todos los soldados son fanáticos algunos solo buscan alimentar a sus familias solo no olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos au vamos dei 2 postred 2 t 2 2 2 ¡Gracias!